aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que paso chavales? Hoy hay video de GTA V PRAA! PRAAAA! Música 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 Hola pasados! Aquí el churche Estamos en un nuevo video, y hoy chavales Hoy chavales estamos en GTA V, ya lo sabéis Y me habéis dicho mucho, cambiate de gorra Churche, cambiate de gorra ya, porque Siempre llevan la misma y es verdad, siempre llevo la misma Y me he comprado una, ya viene en camino ¿Vale? Así que ya me cambiaría la de esto y bueno Vengo hoy motivado, vengo motivado porque vengo del Del gimnasio hecho Con Un ejercicio Esa patata era proteica ¿Vale? Era proteica, tú te la tomas Y te pones fuerte Muy bueno, dejémonos de tontería ya Hoy estamos en GTA V con del Tito Franklin Y aquí estamos, sí Hoy que íbamos a traer, hoy íbamos a traer Un mod que es increíble Un mod del inventor, del de Hulk, del de Iron Man Del de todos los mods impresionantes que habéis visto en GTA V Pues hoy os lo he traído, así que reventad El botón de like como siempre hacéis Porque sois los putos amos Y hoy Franklin Vas a tener una nueva mascota Porque yo te la he traído, te voy a traer un mod Que vas a flipar tú con él Y vosotros también vais a flipar muchísimo Y diréis, chuché, pero enséñalo ya, sí, sí, ya Me dejo de tontería de la intro, me dejo tontería de todo Y vamos allá, Dragones 5 Se llama el mod, ¿vale? Y es, como ya he dicho Este es el creador, es de Nip y es El fucking amo, ¿vale? Así que Vamos a ver, os voy a enseñar muchas cosas Porque es flipante el mod, ¿vale? Es muy flipante A mí me ha encantado, así que, vale Vamos a ir probando todas las funciones que tiene este mod Poquito a poco, ¿vale? Y vamos a empezar a Para convertirme en el dragón Pupi El de Papi Dragon, ¿vale? Vamos allá, os va a gustar Papi Dragon, ahí está Es el mini dragón De los santos, si diréis Y este tío, ¿qué hace? Este tío es, es muy chico Es una gallina, no, no es una gallina Es tan temible como cualquier otro animal Que habéis visto, y miréis Está perfectamente hecho O sea, es que es el modelo El movimiento de las alas El planeo, todo O sea, es flipante A ver, ¿cómo se ponía la marcha atrás? Vale, no puedo, no puedo ponerlo aquí Pero es flipante Voy a poner el modo cine ahora un poco Para que veáis El dragón Lo guapo que está Es que mira como está ahí Volando los santos Es flipante, ¿vale? O sea, podemos ser un dragón En los santos, ¿vale? Pero, y diréis ¿Y qué más cosas puede hacer? Pues, puede Liarla ¿Cómo? Pues así Vamos allá, chavales Claro que sí Un dragón no puede No puede No tirar fuego por la boca O sea Vamos, yo somos un fucking Charizard Somos Charizard en forma de Alola Que ya sabéis que están saliendo Los Pokémon Nuevos de la forma esta Del Pokémon Sol y Luna Pues aquí estamos con el Charizard Madre mía Madre mía Adiós, chavales Adiós, soy el fucking amo Madre mía, ¿eh? Qué poder te da Y eso que somos el chiquitito Ahora veremos el grande Y veremos todito, todito Vale Bueno, a ver Vale, me he aburrido ya de vosotros Coced por culo Pero esperarse que tengo otro ataque Tengo otro ataque preparado Que es El de la bola de fuego, chavales Madre mía Qué guapada Qué guapada Espérate que me choco, chaval Espérate que me choco Que me choco Me cago en todo Madre mía Qué guapo, tío O sea, somos el de papi dragón El dragón pupi, ¿vale? Así que a ver A ver qué podemos Eh Buah, chaval Podemos hacer el caos aquí Siendo un dragón Y la policía no me puede decir nada Porque un dragón Un dragón no tiene No tiene derechos No está registrado En el registro civil de la ciudad Así que a tomar por culo Todo el mundo Adiós Bueno, a ver, a ver, a ver Vamos a frenar un poquito Porque tenemos El dragón Grande El dragón que todo el mundo teme Aunque bueno Yo también temería Sinceramente Al chiquitito, ¿eh? Para que mentiros Pero mirad Qué guapada Mirad Qué guapada Ver esto ahí En GTA, tío Ahí en los santos Me imagino que encontráis Un dragón de repente O sea, es el apocalipsis De los dragones En GTA 5 Yo os lo traigo aquí Como mod En plan Madre Esto tiene bola de fuego Pero gigantes, chaval Madre mía A ver A ver qué es esto ¡Bum! Hostia, chaval Qué guapo Qué guapo Me hace gracia Porque en esta parte De los santos O sea, de los ángeles Estuve yo, ¿vale? Estuve en este cartel En este cartel Que en la realidad No pone Rockford Hills Sino que pone Burberry Hills Y la verdad estuvo bastante guapo Obviamente ya sabéis Los vlogs que hice de los ángeles Así que, bueno Si no lo habéis visto Tenéis una lista de reproducción De vlogs y viajes En el canal Pero, o sea Este dragón es el puto amor Esto no ha empezado todavía El vídeo, ¿vale? Os estoy enseñando Más o menos por encima Los dos tipos de dragones Que hay, ¿vale? Pero vamos a ser Franklin ahora, ¿vale? Vamos a ser Franklin ahora La policía me sigue Pero Franklin no ha tenido culpa De nada, tío O sea, Franklin no ha tenido culpa De nada Así que me quito a la policía, ¿vale? Ahora, Franklin Sí que te voy a dar Tu mascota Te la mereces Te la mereces Y te la voy a dar, ¿vale? Voy a darte un dragón Le puedes llamar Chimuelo Lo puedes llamar Pepito Como te dé la gana Y ponle un nombre al dragón Porque aquí está Mírate en el minimapa Que sale como una llama verde Y aquí está Nuestro dragoncito Pero ahora vais a flipar Aún más Y diréis, ¿por qué? Pues porque a este dragón Lo podemos montar Sí, como si fuera Nuestra mascota, chavales Vamos a ver Va a hacer una animación Bastante chula Así que estad atentos ¿Vale? A ver, un momento A ver si lo pillo A ver, espérate A ver, dragoncito Te quiero montar Te quiero montar Me coge con las esto Me tira Se pone debajo Y podemos montarlo O sea, qué guapada De animación, tío Y como veis Estamos montando El dragón Esta es mi nueva mascota ¿Cómo entrenar a tu dragón En GTA V? O sea, es que flipante esto Vale, podemos atacar Obviamente Como antes ¿Vale? Lo que pasa es que ahora Estamos nosotros detrás Como si estuviéramos montándolo Tío ¡Hostias! Este dragón está fuerte Va al gimnasio Madre mía, chaval Qué guapada Tío O sea, que yo cada vez flipo más Con los mods que hacen en GTA V Es que yo lo flipo Te lo juro Te lo juro Y todavía tienen que poner Mods de animación Y todo Porque esto ya es el principio ¿Sabes? Esto ya han hecho Han simulado el movimiento De las alas El planeo de un dragón Y yo es que lo flipo Tío, mirad lo rápido Que va el mamón, eh Mirad lo rápido que va Y le da igual todo O sea, le da igual todo Bueno, se la queda un poco En los juegos Porque Vamos Madre mía Vamos en un dragón A 200.000 kilómetros por hora Así que frena Frena un poquito Frena un poquito Y mira qué guapada, chavales Mira qué guapada, tío Qué guapada Madre mía Pues bueno Voy a frenar aquí un poquito Como veis Aquí tenemos un dragón Pero yo quiero luchar Contra un dragón enemigo ¿Vale? Así que voy a Poner un dragón enemigo Y vamos a luchar contra Está en el minimapa Como rojo Y voy a intentar Matarlo y reventarlo Porque nuestro dragón Que se llama Qué rápido va el tío Ese, ¿no? ¿Dónde está, dragón? ¿Dónde estás? Míralo Míralo ahí abajo Míralo ahí abajo Liándola Mira ahí abajo Liándola Ya vas a enterar, chaval Ya vas a enterar Vamos, dragoncito Dragoncito Le voy a llamar chimuelo Por el tema de Ahí, ahí está Ahí está ¿Qué? O sea, este dragón Ha durado menos que No sé No sé La verdad es que no lo sé Ahora voy a probar una cosa ¿Vale? Voy a llamar a un dragoncito Chiquitito ¿Vale? Chiquitito Que está aquí Y no sé si puedo montarlo ¿Vale? O sea, creo que no puedo montarlo Porque es demasiado chico Obviamente Pero me lo voy a poner De aliado Porque me interesa Que me ayudes Contra el dragón ese Que me ha matado ahora ¿Vale? Así que voy a spawnar Otra vez de nuevo a ese Y va a venir Va a venir Dragoncito Bueno, dragoncito No, dragón grande Aquí está Y vamos Móntame 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 Tenemos que hacerlo ¿Eh? Tenemos que hacerlo Vamos, dragoncito Chiquitito Vamos allá ¿Eh? Hostia Ah Es que antes Mi dragón no ha muerto He muerto yo Hostia Ahora me estoy dando cuenta De que está ahí Está ahí Venga Venga, tenemos que matar A este dragón A ver Dragoncitos ¡Vamos! Lo matamos Lo matamos ¡Vamos! Vale, me pongo El ataque de la bola de fuego El ataque de la bola de fuego ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Puto dragón este El dragón este ¡Fuera! ¡Fuera! Madre mía, tío Es una batalla de dragones En GTA ¡Joder! Venga Ataca chimuelo Chimuelo segundo Es el que lleva ahora Y el chimuelo Este dragón no muere ¿Eh? ¿Cuál era el enemigo? ¿Y cuál era el aliado? O sea, yo ahora mismo No me acuerdo Sinceramente Vale, creo que es aquel el malo ¿Vale? Creo que es aquel el malo A ver, un momento Un momento, chaval Tú a mi dragoncito chiquitito Mira mi dragoncito chiquitito Como le está dando ¿Eh? Mira como le está dando ¿Puedo pillar algún arma Mientras estoy aquí arriba? No, no Vale, lo suponía ¡Vamos! Atacad, joder Que soy el único tonto aquí ¿O qué? Soy el único tonto aquí Mira como se queja, chaval Con sonido y todo Madre mía Madre mía ¡Eh, eh, eh! Que se encara, que se encara Vamos, vamos Este dragón Este dragón hay que matarlo Vale, vale No me puedo dar, eh No me puede dar, eh No tengo el modo invencible, eh No tengo el modo invencible Soy siendo un valiente aquí ¿Vale? Perfecto Vamos, matadlo ¡Matadlo! ¡No! ¡Chimuelo! ¡Cógeme, chimuelo! ¡No quiero morir! Vale, tengo un paracaídas Menos mal ¡Oh! ¡Me ha cogido! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Chimuelo! ¿Qué? ¡Pero chimuelo! ¡Me había intentado salvar! ¿Qué? Pero, pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo flipo, tío Mare me va Mare me va, tío La que estamos liando aquí en la ciudad Con los dragoncitos de los cojones, tío Vamos a ver Eh... ¡Chimuelo me ha intentado salvar! ¡Me cago en todo! Pero, tío Pero deja de liarla Pero bueno Pero, pero, tío Que voy a morir otra vez A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Eh... Tran... A ver, tranquilizarse un poquito Dragoncitos Venga, a ver A ver Uy, tío Están luchando ahí Están luchando ahí, vale Quiero que me montes Ese es el malo, tío El que está liándola es el malo Vale Vale, montame, chimuelo Ahí está, bien Bien, bien, chimuelo Antes he intentado Antes he intentado salvarme Pero te ha salido, vamos Un poquito mal, ¿no? La cosa Eh, a ver Este es el malo El Darriba creo que es el malo Eh, sí, es el Darriba Vale Tengo que darle bien Tengo que darle bien Lo que pasa es que creo que no Que creo que es invencible el dragón, eh Creo que yo al dragón este No puedo matarlo, eh De ninguna manera, eh Venga Venga, venga Muere, joder Muere No muere No muere Tírale bolas de fuego Tírale bolas de fuego Como tú sabes Madre mía, chaval Está cagadito Está cagadito ya el enemigo este Vamos allá Vamos allá ¿Cuál es el enemigo, tío? Es que yo ya no sé Ni cuál es el buen Y cuál es el malo, tío Son todos iguales, tío O sea Es el dragón de Skyrim, creo, ¿no? Por la skin No sé No estoy muy seguro Pero, vamos Yo le llamo Chimuelo y punto Vale, es este el malo, tío Es el que tira fuego, el malo Porque el otro El otro dragón aliado Voy a llamar a todos los dragones posibles, ¿vale? O sea A ver Eh, espérate, espérate, espérate Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Venid todos, dragones! Me voy a cargar el juego Pero me da igual ¡Hostia, qué lagazo, chaval! ¡Hostias! Esto va lagadísimo La ¡Oh, my God! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, la que he liado, chaval! ¡Hostia! Chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Me acabo de cargar el juego ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Bueno, yo creo que con este ejército Me puedo cargar al malo ya Pero En serio En serio ¡Hostias! Eh Hello Oh, my God ¡Qué lagazo! Me he cargado el juego Bueno, chavales Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Quería enseñaros el mod En plan Todas las funciones que tenía Todos los dragones Y todo Está guapísimo Así que espero que apoyéis muchísimo el vídeo Para que sigan haciendo este tipo de mod Apoyadlo Así que Nada Espero que os haya gustado Un pedazo de like Para más mods Así Que los saquen Y que estén chulos Y todo eso Así que Seguidme en las redes sociales Que ya sabéis Que estoy activo por Twitter Instagram Y Facebook Así que Nada más Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!